Hoy haremos un análisis de distintas funciones exponenciales, las graficaremos y hallaremos sus dominios e imágenes. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Una función exponencial tiene la siguiente forma, y igual a k por a a la x más c. Lo que le da el nombre a este tipo de funciones es que la variable x está en el exponente. Cada vez que vean una función con la x en el exponente, están viendo una función exponencial. En este tipo de funciones, k es un número real distinto de cero. c puede ser cualquier número real, es el término independiente. Y la base a es un número real, pero con las siguientes restricciones. Ojo acá que esto es muy, muy importante. A tiene que ser mayor a cero y distinto de uno. En el exponente, a veces está únicamente la x. Otras veces, la x está multiplicada por un número. O también la podemos encontrar sumada o restada por un número. Todo esto lo vamos a ver más adelante. El valor de x puede ser cualquier número real. Normalmente se empieza estudiando el caso más sencillo de la función exponencial, donde k es igual a uno, que generalmente no se escribe, y c es igual a cero, y tampoco se escribe. Nos queda entonces la función y igual a a a la x. Vamos a analizar dos casos para esta función. Primero vamos a ver cómo varía la función para valores de a mayores a uno. Y luego vamos a analizar qué sucede con la función cuando a toma valores que están entre cero y uno. Veamos el primer ejemplo con a mayor a uno. Y igual a dos a la x. En este caso, a es dos. Grafiquemos la función utilizando una tabla de valores. Como x puede tomar cualquier valor, vamos a elegir algunos negativos, el cero y algunos positivos. Si x vale menos 2, nos queda 2 a la menos 2. Esto es igual a 2 sobre 1 a la menos 2, porque todo número entero tiene como denominador el 1. Y como el exponente es negativo, me invierte el orden de la fracción, quedando un medio al cuadrado. El exponente pasa a ser positivo. Por último, resolvemos un medio al cuadrado, que nos da un cuarto. Cuando x vale menos 1, pasa algo similar. Y nos queda un medio. Si la x vale 0, tenemos 2 a la 0, que es igual a 1. Cuando x vale 1, tenemos 2 a la 1, que es igual a 2. Y cuando x vale 2, nos queda 2 al cuadrado, que es igual a 4. Colocamos los puntos obtenidos en un sistema de ejes cartesianos para graficar la función. El punto menos 2, un cuarto, estaría acá. Menos 1, un medio, estaría acá. 0, 1, estaría sobre el eje y a la altura del 1, porque tengo 0 de x, 1 de y. El punto 1, 2, estaría acá. Y por último, el punto 2, 4, estaría acá. Ahora simplemente unimos los puntos y trazamos la curva. Ahora te toca a vos. Completa la siguiente tabla de valores y luego grafica la función exponencial y igual a 3 a la x. Pausa el video para resolver el ejercicio. En este caso, a es igual a 3. La tabla de valores completa les debería haber quedado así. Coloquemos estos puntos en un sistema de ejes cartesianos. El punto menos 2, un noveno, estaría acá. Menos 1, un tercio, estaría acá. 0, 1, estaría sobre el eje y a la altura del 1, porque tengo 0 de x, 1 de y. El punto 1, 3, estaría acá. Y por último, el punto 2, 9, estaría acá. Ahora simplemente unimos los puntos y trazamos la curva. Viendo los dos gráficos juntos, notamos que las funciones exponenciales del tipo y igual a a elevado a la x, con valores de a mayores a 1, comparten ciertas características. Los gráficos de estas funciones son curvas crecientes. Les recomendamos que vean el video donde explicamos cuándo una función es creciente o decreciente. Otra característica es que cortan al eje y en el valor 1. Esto sucede porque cuando x toma el valor 0, nos quedaría a elevado a la 0, que es igual a 1. También podemos ver que el eje x es asíntota horizontal de la función, ya que la curva se acerca cada vez más al eje x, pero nunca lo toca. El dominio de todas las funciones exponenciales son todos los números reales, porque x puede tomar cualquier valor. Puede tomar valores negativos, el 0 o positivos. Y la imagen son todos los valores que van desde 0 a más infinito. Les recomendamos que vean el video donde explicamos dominio e imagen de una función. Vamos a analizar ahora qué pasa con la función exponencial cuando los valores de a están comprendidos entre 0 y 1. Por ejemplo, y igual a 1 medio elevado a la x. En este caso, a es 1 medio o 0,5. Grafiquemos la función utilizando una tabla de valores. Elegimos los valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si x vale menos 2, nos queda 1 medio a la menos 2. Esto es igual a 2 sobre 1 al cuadrado, porque el exponente negativo me invierte el orden de la fracción. Y el exponente pasa a ser positivo. Esto es igual a 2 al cuadrado, que nos da 4. Cuando x vale menos 1, pasa algo similar. Y nos da 2. Si la x vale 0, tenemos 1 medio a la 0, que es igual a 1. Cuando x vale 1, tenemos 1 medio a la 1, que es igual a 1 medio. Y cuando x vale 2, nos queda 1 medio al cuadrado, que es igual a 1 cuarto. Colocamos los puntos obtenidos en un sistema de ejes cartesianos para graficar la función. El punto menos 2, 4 estaría acá. Menos 1, 2 estaría acá. 0, 1 estaría sobre el eje y a la altura del 1. El punto 1, 1 medio estaría acá. Y por último, el punto 2, 1 cuarto estaría acá. Ahora simplemente unimos los puntos y trazamos la curva. Ahora te toca a vos. Completa la siguiente tabla de valores. Y luego grafica la función exponencial y igual a 1 tercio a la x. Pausa el video para resolver el ejercicio. En este caso, a vale 1 tercio. La tabla de valores completa le debería haber quedado así. Coloquemos estos puntos en un sistema de ejes cartesianos. El punto menos 2, 9 estaría acá. Menos 1, 3 estaría acá. 0, 1 estaría sobre el eje y a la altura del 1. El punto 1, 1 tercio estaría acá. Y por último, el punto 2, 1 noveno estaría acá. Ahora simplemente unimos los puntos y trazamos la curva. Viendo los dos gráficos juntos, notamos que las funciones exponenciales del tipo y igual a a elevado a la x, con valores de a que están entre 0 y 1, comparten ciertas características. Los gráficos de estas funciones son curvas decrecientes. Otra característica es que cortan al eje y en el valor 1, igual que en los ejemplos 1 y 2. También podemos ver que el eje x es asíntota horizontal de la función, ya que la curva se acerca cada vez más al eje x, pero nunca lo toca. El dominio de todas las funciones exponenciales de este tipo son todos los reales porque x puede tomar cualquier valor. Puede tomar valores negativos, el 0 o positivos. Y la imagen de este tipo de funciones son todos los valores que van desde 0 a más infinito. Entonces podemos concluir que la gráfica de una función exponencial del tipo y igual a a elevado a la x puede tener dos formas dependiendo del valor de a. Si a es mayor a 1, la función es creciente. Y si el valor de a es un número que está entre 0 y 1, la función es decreciente. En ambos casos, las funciones cortan al eje y en 1. También podemos observar que el eje x es asíntota horizontal, ya que la curva se acerca pero nunca lo toca. El dominio de todas las funciones exponenciales de este tipo son todos los reales, porque x puede tomar cualquier valor, puede tomar valores negativos, el 0 o positivos. Y la imagen de este tipo de funciones son todos los valores que van desde el 0 a más infinito. Si querés ver más videos sobre funciones exponenciales, hace clic acá. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.